Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video. Ya sé, ya vieron el título Halloween Horror Nights at Universal Studios. Bueno, aquí les va, les grabé un vlog. Grabé lo más que pude, lo más completo que lo creí. ¿Por qué? Porque dentro de las casas, de los sustos, de espantos, embrujadas, no me dejaban grabar. Yo tengo amigos que fueron, mi primo Jorge fue, y pudieron grabar en algunas casas, pero yo no. Y estaban súper vigiladas. Había, pues, este, personal de seguridad en cada casa, en cada cuarto, entonces, pues, nunca pude sacar el celular. Pero sí grabé bastantito afuera, explicándoles, diciendo, ahora voy a esto, ahora voy a aquella, bla, 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 bla. Con costos, diciéndoles si sí vale la pena o no vale la pena. La verdad es que a mí me encantó, 100% yo vuelvo el otro año, no al lado de Orlando, ahora quiero ir a la de Los Ángeles para conocer, este, cómo es la experiencia por allá. Algo muy importante, yo soy súper miedosa, y esta vez no me dio nada, pero nada, pero nada de miedo. Me metí en las 10 casas de los sustos. Algo también muy importante que se los comenté en los videos que están a punto de ver de mi vlog, es que si van, definitivamente, pues, sí hagan la inversión de comprar el Express Pass, que es el Express Pass, para pasar las filas que hay de las casas de espantos mucho más rápido de lo normal, porque si no, no vas a alcanzar a terminar todas las casas, son 10, entonces, había filas de hasta 80 minutos, 90 minutos, entonces, sí, para que se, el otro año, estas Horror Nights empiezan por ahí de mediados de octubre hasta el 4 de noviembre, para que se organicen y vayan, pero también este, pues, ahorren. Pero bueno, ya saben, vale la pena, y pues espero que disfruten muchísimo estos videos, tanto como yo. Si tienen más dudas, háganmela saber en los comentarios, intentaré contestarlas tal vez en otro video, o también contestar aquí los comentarios. Y bueno, disfruten de este videoblog. Ahora, algo muy importante, acá está nuestro hotel, que es el Hard Rock, aquí no se alcance a apreciar tanto, pero está caminando de Universal Studios, está literal a 5, 8 minutos, dependiendo tu paso, y dependiendo el paso de mi mamá, si caminas como mi mamá camina, llegas en un minuto o en 50 segundos, seguramente. Mi mamá me está grabando ahorita, ayudándome a grabar, a hacer todo este vlog, de Halloween Horror Nights. Quiero llegar temprano, empiezo a las 6 y media, ahorita son las 6 y 10, entonces, me gusta, porque no me voy a asustar tanto, porque todavía es de día, y ya veremos en la noche a ver qué tal me pongo y como grito. Estoy tranquila, ya medité y acepté que son personas humanas, actores. No, mamá, mamá no ya. Pero ahora sí, lo importante, ¿cuánto costó esta experiencia? Bueno, las entradas al Halloween Horror Nights, si no me equivoco, costaron 99 dólares cada una, ¿verdad? 99 dólares la mía, 99 dólares la mi mamá, pero el Express Pass, que es este pase para, pues, que no hacer tanta fila, pasar más directo a las casas encantadas, porque no sé si sepan, encantadas, casas de los sustos, casas embrujadas, hay 10. Y este año, el tema del Horror Nights, es de un videojuego que se llama The Last of Us, yo no he jugado ese videojuego, no sé, pero sé que como que es de, pues, no sé, si miedo, thriller, como que de cosas raras, monstruos raros. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Y ahí, entre la Casa del Exorcista, Tricky The Last of Us, Stranger Things, entre muchas otras también. Y bueno, este Express Pass, que una amiga me dijo Priscila, sí, cómpralo, porque si no vas a entrar 3 horas de fila para entrar a una casa de embrujada, nos costó 249 dólares. Quiero que sepan que la entrada normal para entrar a los parques de Universal, para entrar a los dos parques, porque puedes comprar una entrada para entrar a uno, o otra entrada para entrar a otro, o la entrada para entrar a los dos, que es lo que usualmente mi familia y yo, cuando mis amigos también vienen, hacemos, hacemos dos parques en un día, porque se puede hacer, vale 175 dólares, y el Fast Pass para los parques de anormal, vale 195 dólares. Todas estas experiencias se compran aparte. Una cosa es la entrada, otra cosa es el Fast Pass, y ahorita ya pagamos en la tarde que fuimos a los dos parques, mi mamá y yo, la entrada y el Fast Pass, pero ahorita que es la experiencia de Halloween, se paga aparte. Se tiene que pagar la entrada, que fueron los 99 dólares, más los 249 del Fast Pass. Todo está en dólares y bueno, pues ya vamos, aquí está el caminito, ya estamos a nada de llegar, y pues a disfrutar, espero me haya explicado con todo lo que acabo de decir de los números, pero bueno, una cosa es la experiencia de la tarde, y en Halloween es la otra experiencia que se cobra, aparte de lo que ya vivimos en la tarde. Como saben, aquí en Estados Unidos todo es negocio, todo se cobra. Oigan, ya estamos aquí en el Halloween Horror Night, estamos a 10 minutos de que entiende, acompáñenos, venganse. A ver si aguantamos. Miren, así es como se pone todo lleno, porque todo mundo quiere ver este, pues obviamente el show que hacen antes de que empiece, porque hacen siempre como una bienvenida, cierran las puertas y luego las abren. Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado. Ve, ahí está este, no me acuerdo como se llamaba, pero lo vi en TikTok. capaz y porque todavía ese día no salen todos, porque uno está de miedo así, pero yo prefiero que esté así. Está muy padre. Parece de sus facultades mentales. Oigan, y hay botanitas así como, pues de miedo. Vean. Y dice que popcorn, ay, qué rico mamá, compré mis hijos chidos. Qué delito. Bueno, vamos entrando a la parte de Harry Potter, a ver si escuchan, hasta bueno, si han venido, normalmente está la música de Hogwarts, o otra, y ahorita está la música de el señor tenebroso. Volta por la parte de aquí, cuando empieza como que lo de miedo, lo malo, cuando van a entrar a la cámara, los secretos, esas partes, entonces vamos a ver qué vemos aquí. Y hay mucho de que neblinaba, es tu mito que me choca, porque no se puede ver bien, pero vean, nada más esto es el mito. Es tu mito que lo hace más tenebroso el asunto todavía. Vamos a ver qué personajes nos encontramos aquí. O sea, me encanta que pusieron la musiquita de las partes, como que cuando empieza más, de que va a salir Voldemort, o Velatrix, o algo así, ¿saben? hay una silla que se empieza a no bajar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Algo que me gusta mucho, es que están los monstruos, o los actores disfrazados, y hay seguridad ahí, siempre verificando que pues, nada malo pase, porque bueno, no te pueden tocar, y no pueden hacer muchas cosas, y pues están siempre vigilando, que nadie se vaya a paniquear o llorar. o bueno, que ya sea que tipo, que ellos no te toquen, o que tú no los toques a ellos, no les vas a dejar un golpe. que yo sí pongo manos así, ¿verdad? pero yo sé que no te tocan, y ellos tampoco te pueden tocar, y hay más seguridad aquí, fotógrafos y todo. Me gustó eso, que está súper cuidadito, me siento segura, ¿saben? 1 minuto y 37 segundos más tarde. Ay no, el de la sierra no me gusta. No mamá, mamá no ya. Sin cuidado. No te pueden tocar, acuérdate, no pasa nada, no pasa nada. no me pueden tocar. no me pueden tocar. Épale. No es la máscara. No sé, pero siento que están muy, X los disfraces, ¿no? O sea, lo veo todo muy como, tranquilo, casual, digo, claro que te sacas un suelo. No me acuerdo mucho los de Six Flags, que se me quedaron en mi cabeza, y estaban súper producidos. Tenías 12 años. No mamá, también traía un maquillaje súper espectacular, ahorita nomás tienen máscaras, tipo disfraz, no veo así como que sangre y así. Digo, a ver, no me he metido en una casa de los sustos, pero ahorita, a ver, sí me sacan un susto, pero soy tranquila. Tal vez realmente ya maduré. Tal vez ya realmente maduré. ¿Eso qué? Ya es la primera casa embrujada, que nos vamos a meter, que es esta que dice, Blood Moon Dark Offering. Entonces, a ver qué onda, no creo que podemos grabar adentro, pero bueno. Ya estamos a punto de entrar a la primera, como yo les dije, se llama Blood No Sé Qué. Entonces ahorita les digo qué onda, y creo que sí vamos a poder grabar algo adentro, entonces vamos. ya estamos a punto de entrar a la primera casa embrujada. esta es espectacularmente decorada, muy padre, está muy larga, se me hizo eterna. Sí nos sacaron unos buenos sustos, los monstruos están muy feos, pero aguantable, nada de, o sea, mi mamá y yo vemos así, que, y luego, porque nos venían a que asustar, y con el grupo que nos metimos, éramos las monicas gritando, pero creo que pasé la prueba, vamos a la siguiente, porque creo que hay 10. Oigan, ya vamos a la casa de los sustos, de espanto, no sé cómo llamarle, El Exorcista, ya pasamos la primera, ya les platiqué, y bueno, El Exorcista es una película que yo nunca he visto, no pienso ver, me da mucho miedo la monita que siempre sale, cuando estás haciendo videos tranquilos, y luego te aparece la mona, nada más no me late, pero me voy a meter a la casa, a ver qué tal. Ya voy saliendo El Exorcista, esto sí estaba más fuerte, en cuanto al maquillaje, o sea, los actores estaban más de miedo, pero bueno, mi experiencia es que estoy bien, no es una película que vería, pero sí me sacaron unos sustos. Oigan, ya vamos a la siguiente casa, que es la de Stronger Things, la verdad yo, nomás vi la temporada 1, no vi toda la serie, mi hermano sí la vi toda, y le encantó, entonces pues a ver qué tal está, recuerden que no puedo grabar, pero les platico mi experiencia, y voy a tratar de grabar lo que pueda. Bueno, ya salimos de la tercera casa, que fue, ¿cómo se llama? A Stronger Things, no entendimos mucho, porque mi mamá y yo no hemos visto la serie completa, yo solamente vi una temporada, Moise lo hubiera entendido, luego le voy a decir que me explico un poco, pero muy padre, si no sacamos unos sustos como en todas, creo que sí grabé un poquito, traía el Samsung escondido, en donde se hizo lo que se pudo, voy a ver ahorita cómo salió, porque lo traía, ay casi. Ok, ahora ya vamos a entrar a la de Chucky, estoy súper emocionada, voy a ver como ya les dije, si puedo grabar, y si no pues, ya les contaré saliendo, vamos. y como que son dos partes, pasamos y se nos subió muy rápido, que es a Chucky, y lo que no, continúen, continúen, y yo empecé la segunda parte, donde sí me sacaron muchos sustos, porque la primera dije, súper, súper equis, no me asusté, así que, topo. Esta es la casa de Doctor's Odd Pillow, entonces esa se llama, me encantaría poder grabar adentro, pero no se puede, pero vean qué bonito se ve, como un carnaval, o circo, no sé cómo decirlo, dice Grand Circus. Bueno, ya vamos saliendo de Doctor's Odd Pillow, hasta ahorita yo creo que es mi favorita, porque me gusta que es como muy, no sé cuál es la palabra, es como que, es que, no me sé la historia de este, Doctor's Odd Pillow, pero es el que sale en la princesa, y el sapo es el villano, pero es como que, mago, tarotista, no sé, como astrólogo, muy espiritual, y me gusta mucho, como que, ese tipo de cosas, entonces, pues me gustó mucho, aparte los colores, era como un circo, muy padre. Bueno, ya salimos de la que se llama Darkest Deal, y es la que mi mamá más asustado, quiero que sepan que, o sea, todas las casas están, o sea, atrás de los juegos, pero súper metidas, o sea, caminamos muchísimo, para poder entrar a una casa de los sustos, yo ya no puedo con las piernas, este, ya nos echamos un tentempié, de tipo de los Chucky, de los Chucky Treats, unos, este, como bolí, popcorn chicken, con búfalo y así, pero, esta fue, esta casa la verdad estuvo muy cool, si vale mucho la pena venir, solamente que si les quiero decir algo, sean puntuales, abre a las seis, llegan a las seis, porque, si no tienen FASPAS, no van a alcanzar a ser las diez casas de, pues de los sustos que hay, hay diez, nosotros llevamos ocho, nos faltan dos, y son como las diez y media por ahí, cierran a las dos de la mañana, normalmente en la mayoría de las casas, hay de, hay de, un promedio de treinta, a setenta y cinco minutos, aproximadamente de fila, entonces si, no tienen FASPAS, no van a alcanzar a ser todas, ya no puedo, estoy muy cansada, oigan, me dan ya las piernas, y cuantas faltan, pues según esto, que una, pero pues ya ves que la, creyendo que acá hay otra, entonces ahorita, o sea, la que vamos a entrar y otra, sí, o sea, si nos falta esta y otra, pero según, o sea, esta no sé que onda, entonces ahorita voy a ver, estoy súper contenta, ya es la última, ya no puedo más con mis pies, o sea, mejor que estar tirada de mi cama, en pijama y dormir, y ahora sí, todo el día, hoy estuvimos en los dos parques, recorrí, literal lo recorrimos, este de aquí, o sea, el de Universal Studios, que ya lo recorrimos tres, cuatro veces, el otro lo recorrimos como dos, porque entramos, y luego volvimos a dar las vueltas, para salirnos y venirnos a este parque, entonces, ya caminamos demasiado, yo ya no puedo, y es el último, se supone que este es de Universal Monsters, de como que los monstruos de Universal Studios, me imagino que hay varios, de muchas películas, entonces, pues espero mucho de esta casa, porque, pues no sé, creo que ya me adoré, no me asustado tanto, pero estaba hablando ahorita, con unas chicas que me topé, de Ciudad de México, y me dicen que, definitivamente en Six Flags, si están mucho más fuertes, las casas, y los monstruos, y los espantos, entonces, pues yo recuerdo muy impactante, como lo viví en Six Flags, y aquí lo estoy viviendo, pues muy tranquilo, entonces ya me confirmaron, que Six Flags está más fuerte. ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Siento que a estas horas, mi cara, ya está acabada, o sea, llevo despierta, desde las, 7 de la mañana, caminé los parques, como 80 mil veces, me valen los pies, ya por fin acabamos, las 10 casas, de espanto, aquí en Universal Studios, y no hubiera sido posible, si no hubiéramos tenido, el Fast Pass, si vale mucho la pena, si no compras Express Pass, que es el que vale 249 dólares, más aparte de la entrada de 99, no vas a acabar las 10 casas, y yo pienso que si, si vas a hacer el esfuerzo, en venir acá, si ya vas a hacer el viaje, de venir hasta acá, a Orlando Hotel y todo, si lo compres, si inviértele, ya has tantito esfuerzo más, porque si no, qué flojera venir hasta acá, y no poderte meter a las 10 casas, o sea, mejor ahorra tantito más, para que te alcance, para el Fast Pass, porque si no, es imposible terminarlas, hay unas filas, de 70, 80 minutos, y conforme se hace más de noche, hay más fila, entonces, tip, lleguen puntuales, abran las 6, 6 y media, y con el Fast Pass, empiecen las casas de espanto, desde la primera, hasta la última, son 10, y se logró, ya me pedí, una comidita, para echar gasolina al cuerpo, porque ya, ya no estaba dando una, ya, ya no podía, mi mamá igual, y bueno, no, 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 Espero les haya gustado este vlog Se hizo lo que se pudo Con lo que había Porque pues o sea No pude grabar dentro las casas Eso sí me puso muy triste Pero pues igual no las iba a gozar tanto Si no debía la experiencia Sin el celular ¿verdad? Entonces bueno Dejen en los comentarios ¿Qué pensaron? ¿Les gustó o no les gustó este video? No olviden suscribirse a mi canal Darle like a este video También irme a seguir A mis otras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook No me falta ninguna TikTok, Instagram y Facebook No Y pues aquí ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video Bye